Rumpo New York 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 Tell me why not Solo los dos Pero eso ya no I feel like I was running to the boat Como un joven peor sin miedo al error Lleno de luz y odio y de rencor Rumpo New York 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 Ni siquiera yo sé de mi Ya le perdí el miedo amor y ya Me miran como si tuvieras miedo Ya no tengo el tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Bailan las mismas compás Envidias mis alas que te van volar Ya no hay tramistad antes de regresar La mano a mi, llegó de aquí Ya no queda ni ha' que decir Le hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Ese tiempo le pedí el miedo a morir Lado de este impresionante Ahora no sabe de mi, na' Ni siquiera yo sé de mi, na' Ya le pedí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento Cuando nos parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento No todo lo arreglas como lo siento y no No te hacerme feliz No eres mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano a mi, llegó de aquí, ya No queda ni ha' que decir Antes de amar yo te hablé de sufrir El tiempo le pedí el miedo a morir Ahora no sabe de mi, na' Ya le pedí el miedo a morir 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 Este es el sonido de... M.E.T.J. M.E.T.J. M.E.T.